Y nos vamos a la feria Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo voy con la fama, aricaena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo viste así, MC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos dos mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así, MC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos dos mami, ya no está pa' ti Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby Hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Día 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Día 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Que Jedi, Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasando todo domingo La Rosalía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!